¡Olviste! Yo supongo que debes ser padre e hijo, ¿no es cierto? Exactamente Estoy negando un poquito con la moto, pero bueno, hay cosas No estás en Crossword, no existís, papá Esto tiene un poco de locura Crossword está junto con los locos de las motos y de los cuatriciclos Y empezamos a vivir, en este caso, la categoría de los cuatricuadri Como usted quiera llamarlo, empezamos a vivir la aceleración de los cuatriciclos Dale la vuelta al mundo Dale la vuelta al mundo La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina Lo cambié por la estrella Y el número uno, ¿quién es el número uno en la pechera, Claudio? Ariel Ferreira, el piloto de la categoría Cuad Senior Ah, sí Una particularidad, ahí decía Jorge Piccolo Cuatri, cuadri, como quieran Ese es un tema que tenemos con los matarucos No, 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 pero lo tenemos con Sergio Acá han puesto Cuad Cuad Senior En realidad, cuad es la palabra inglesa que denomina a la categoría de cuatri Los cuatri, por ejemplo, el campeonato argentino es de cuatriclos Y los cuadri son para los matarucos Ahora, ¿cuál es la acepción exacta? Quad, cuatri o cuadri De acuerdo a la explicación de Mataruco Papa Cuadri De acuerdo a otros De los cuales me incluyo es cuatri Y de acuerdo a... También el cuad me gusta, ¿eh? Sí, a mí me gusta el cuadro Bueno, hablando del cuadro, entonces estamos en la categoría Son cuatro las categorías y 28 pilotos Claro, ya estamos viendo categorías junior Largaron primero los seniors Que eran Con el número tres, Alexis Bonardo El cuatro para Francisco Coenda José Andresa Chili con el número cinco Habíamos visto a Ariel Ferreira con el uno Y con el dos, el piloto José Ceballos Cuatro vueltas da esta categoría al circuito Luego están largando los pilotos de Quad Junior Que son nueve pilotos Con el número 101 lo hará Juan Pablo Terrier Con el número 103, Victoria Pedraza El número 102 para Darío Fideli El número 104 para Manuel Sánchez 105 para Daniel Rocamundi El número 106 para Matías Lauret 107 para Julieta Mercadal 108 para Jorge Patiño Y el número 109 para Daniel Pepichelli Y como verás, varias chicas que ya las hemos conocido también Cuando Mataruco hacía el Enduro En la provincia de San Luis o en Córdoba El anterior, el papá Sergio Varias chicas que ya corrían en esos Enduros Bueno, ahora les queda re cómodo Este Enduro aquí en la provincia de Córdoba Y te repito lo que dije hace un ratito Muchachos, la semana que viene Está este Enduro en el Cano Así que convocamos a todos estos pilotos que vayan Por supuesto van a ir, ¿no? Y más van a ir a la segunda fecha del clausura Pero a la vez, invitamos a todos aquellos Que están viendo el programa hoy, domingo 15 O si están viendo la repetición El lunes 16 a las 9 y media de la mañana O a las 10 de la noche O también martes Porque tenemos una repetición los martes a las 18 horas Bueno, si están viendo este programa Les decimos que el domingo que viene Sábado y domingo Usted tiene que estar el sábado en Carué Tempranito Para las inscripciones Está la travesía del lago Epecuen Realmente Carué es una ciudad impecable Hermosísima Y el lago Epecuen es mágico Bueno, esta travesía Ya hace 5 años que se hace Y este año vamos a estar Con toda la parafernalia de Crossword Para seguir otra vez Como hicimos el año pasado Esta travesía Y como este año se hizo Con el campeonato que llevó Mataruco a Carué Esta vez, travesías del lago Epecuen 21 y 22 de septiembre Luisito, mientras te tomas un matecito Te voy a contar que la categoría Quad Master Se integró con estos pilotos El 201 para Patricio Ariaudo 202 para Adrián Monte 203 para Juan Dalmagro Y 204 para Omar Lauret ¿Puedo cambiar a yerba? Sí Tres vueltas da la categoría Que nombré recién Quad Junior Tres vueltas la Master Y también tres vueltas Dará la categoría Quad Promocional Que tuvo a los siguientes pilotos Matías De Petris con el 301 Maximiliano Gallardo con el 302 Alejandro Veades con el 303 304 para Pablo Veades 305 para Ezequiel Cuneo 306 para Daniel Secato 307 para Blas Olmedo 308 para Matías Aguirre Y 309 para Germán Giussiano Para estos pilotos En esta primera fecha De Campeonato Clausura Del NSC No Cortes Cuneo puede ser Que es uno de los pilotos Bueno Bueno Escuchame Me imagino Gastón Mataruco Se está saliendo de la vaina Para poder correr Ah no Claro Cuando vi el número uno de Ferreira Dijo Ese es mío Ese es mío Sí no Se lo cambió por una cabaña Me parece Bueno Claudio Vamos con la clasificación Vamos dando las clasificaciones Y vamos a empezar al revés Vamos a empezar por la categoría menor De los Quad Quad Promocional El ganador fue el 301 Matías De Petris Tres vueltas En 28 minutos 12 segundos Con un promedio de 9 minutos 24 segundos Segundo lugar para Germán Giosiano Tercero para Daniel Secato Cuarto para Alejandro Beades Y quinto para Maximiliano Gallardo En la categoría Quad Master El primer lugar fue para Patricio Ariaudo El piloto de Justino Posse Dio tres vueltas en 27 minutos 21 segundos Segundo lugar para Omar Lauret Tercero para Adrián Monte En categoría Quad Junior El primer lugar fue para Juan Pablo Terrier El 101 dio tres vueltas en 25 minutos 50 segundos Segundo lugar para Matías Lauret Tercero Darío Fideli Cuarto Jorge Patiño Y quinto Daniel Rocamundi Por último categoría Quad Senior El primer lugar fue para el número uno Ariel Ferreira Cuatro vueltas en 33 minutos 11 segundos Segundo lugar para José Ceballos Tercero José Andrés Achilli Cuarto Francisco Coenda Y quinto Alexis Bonardo ¡Sin suerte! ¡Sin suerte! ¡Sin suerte! ¡Sin suerte! Hacemos este lanzamiento Realmente con mucho sacrificio Con mucho trabajo Y con la alegría de celebrar La democracia Y este gobierno federal Que se viene dando A lo largo de la provincia Veo que está todo muy bien organizadito Acá estamos Trabajando a full Previo a la conferencia de prensa Bueno Ansiosos Y bueno Esperemos que esto surja Y continuemos Bueno ¿Cuándo arrancamos? Arrancamos el 11 Al mediodía Con todo el grupete Recepción de equipo 5 de la tarde El día 11 En Colonia Alpina Bueno A partir de las 5 de la mañana El día jueves Se largan los equipos Modalidad Rally Cada 5 minutos Estamos largando O sea que tenemos 3 horas y chirurita de largada 530-40 kilómetros El primer tramo Así que la muchachada Va a tener que usar Un poquito cremita Alguna cuestión de eso Para pasar La primera etapa Muy buena la primera etapa De hecho nosotros Ya lo hicimos un par de veces Pero muy entretenida Paisajes muy lindos Santiago presenta Digamos Una geografía Hermosa para conocer Hermosa para pasear Porque esto es un paseo Y le metemos un jueguito Ahí adentro Que bueno Vamos a ver como se plantea Después de esto Que ya está en marcha Que ya está andando ¿Qué se viene con esto? Bueno Va a depender de Cómo crezca La actividad Nosotros La primera Experiencia Que vamos a tener Y que debo En esto Reconocer Y destacar Que ha sido una iniciativa Surgida desde Las comisiones municipales E intendencias Que luego de De haber recibido Al contingente Que ha sido una travesía Interprovincial El año pasado En Colonia Alpina Bueno Surgió la posibilidad Y el entusiasmo Y las ganas De organizar algo Dentro del territorio Provincial Se pusieron en contacto Y lo hicieron Los intendentes Y comisionados Que están aquí presentes Diseñaron un trazado Conversaron con Los organizadores Que nuclean a los competidores Y bueno Y pudieron llevar a cabo Esta travesía Que por supuesto Desde el gobierno Nos acompañamos Y fortalecemos Y tratamos de apoyar Con todo gusto Pero bueno Destaco que el interés Y las ganas Surgió desde abajo Es decir Desde las autoridades locales Y quienes participan De esta competencia ¿Cómo sigue esto? Y bueno Para nosotros Sería un gran Un gran logro Y un motivo de orgullo Y de satisfacción De que esta sea Una competencia Que se vaya Haciendo un clásico Que vaya entrando En el calendario anual Y el ¡Gracias!